Empezando Que solas te quedaras Solas te quedaras Solitas te quedaras Solas te quedarás, solita tú te quedarás Este momento yo no te invito, porque sola tú no puedes, no puedes gozar Solas te quedarás, solita tú te quedarás Que por mala impresión era que fuiste conmigo, búscate a otro para que pueda gozar Solas te quedarás, solita tú te quedarás Que la paciencia ya no está conmigo, por eso ahora no te quiero más Solas te quedarás, solita tú te quedarás Solita, solita, solita tú te quedarás Solita tú te quedarás Para ti, por mala impresión Solita, solita tú te quedarás Solas te quedarás, solita tú te quedarás Solas te quedarás, solita, solita, solita tú te quedarás Que este momento yo no te invito, porque sola tú no puedes, no puedes gozar Solas te quedarás, solita tú te quedarás Que por mala impresión era que fuiste conmigo, búscate a otro para que pueda gozar Solas te quedarás, solita tú te quedarás Solas te quedarás, solita tú te quedarás Solita tú te quedarás Solas te quedarás, solita tú te quedarás, solita tú te quedarás Solas te quedarás, solita tú te quedarás, solita tú te quedarás Solas te quedarás, solita tú te quedarás, solita tú te quedarás Solas te quedarás, solita tú te quedarás, solita tú te quedarás Gracias.